Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Revit. En este video vamos a continuar con los paneles muro cortina, al igual que vimos en otros videos. Y lo que caracteriza este panel muro cortina de otros es este tipo de anclaje, el cual vamos a solapar en lugar de que sea con un solo vidrio. Tenemos dos vidrios con un cierto ángulo de inclinación, lo que nos va a permitir que parte de los videos se puedan solapar y le damos una visualización a nuestro muro cortina un poco diferente a lo que es meramente estándar. Entonces, este muro cortina, si nos venimos aquí al cubo y pinchamos, nos voy a hacer un zoom de lo que es la estructura. Como veis, va un poquito más despacio de lo normal y eso es debido a que hemos utilizado módulos, familias, panel adaptativo, lo que hace que Revit, en el momento que las utilicemos, vaya más despacio. Como veis, utilizaremos una estructura con unos tirantes, unos elementos verticales, otros elementos horizontales y luego los uniremos todos en una estructura para formar nuestro muro cortina. Y luego, en cuanto a lo que es el panel vidrio, vamos a crear este elemento, este anclaje, que va a ir soldado a este montante vertical y lo que se caracteriza, que es básicamente por lo que quiero hacer este video, este muro cortina, que es un poco lo nuevo. Me voy a meter en esta familia, que es la que hemos hecho. Hemos creado este ángulo y luego hemos creado estas dos partes, como veis aquí, una superior y otra inferior, con un cierto ángulo de inclinación y ese ángulo lo vamos a controlar a través de algún parámetro. Como veis, ahora vemos que ha girado y eso nos va a posibilitar controlar la inclinación de nuestro vidrio y poder hacer unos paneles más muro cortina, con unos paneles un poquito más curiosos y un poquito diferente de lo normal. Aquí el vidrio lo he puesto que fuese transparente para que veáis. Aquí tendríamos un vidrio y luego el otro estaría por la cara trasera y eso posibilitaría que tuviéramos este efecto visual tan especial. Os voy a enseñar la familia. Hemos dibujado nuestro vidrio con todos los elementos y luego ya este panel basado en un patrón pues ya lo hemos cargado en el proyecto y lo hemos dibujado en la superficie. Así que esto tiene diferentes parámetros. Iremos viendo cada una de estas partes, cómo desarrollamos los tubos, dibujar este anclaje, los tirantes, tubos verticales, horizontales, el angular en L, luego la pieza que nos va a posibilitar girar los vidrios y luego por último veremos cómo dibujamos los vidrios. Así que esta familia la voy a dejar para ir a enseñaros cada una de las partes y lo que quiero ahora es pues vamos a empezar desde cero y lo primero que vamos a hacer va a ser determinar los perfiles métricos que vamos a utilizar en los barridos a la hora de dibujar estos montantes ya sean verticales o horizontales. Así que nos seguíamos a familia y lo primero que quiero crear va a ser como vimos en el anterior vídeo o en los vídeos anteriores utilizamos familia perfil métrico y esto luego nos dejaba cargarlo en la familia de paneles adaptativos. ¿Qué sucede? Que esta familia de paneles perfil métrico la vamos a cargar en nuestras futuras familias a la hora de dibujar los barridos como el perfil que queremos dibujar. Lo vamos a ver con un ejemplo y seguro que es más sencillo. Así que vamos a ver perfil métrico vamos a dibujar primero un perfil métrico circular así que nos lo vamos a crear vamos a dibujar una línea y en esta línea lo que quiero es dibujar y vamos a dibujar una línea de 8 milímetros este va a ser nuestro perfil y lo vamos a guardar vamos a venir clases familias le vamos a poner 1.perfil circular tirantes le vamos a guardar ahora lo que quiero hacer es dibujar el perfil de estos cuadrados tenemos un rectángulo y luego otro rectángulo diferente para el horizontal para el montante horizontal entonces vamos a dibujar los perfiles con dos tipos así que vamos a hacer igual que hicimos antes vista interfaz de usuario archivos recientes media nueva familia perfil métrico vamos a abrir y en perfil métrico pues vamos a crear líneas y lo que quiero va a ser crearme un rectángulo y ahora con este rectángulo le vamos a poner cotas vamos a pinchar vamos a hacer que esta distancia lo primero que sean equidistantes y luego esta distancia le vamos a poner un parámetro para controlarlo le vamos a decir que sea por ejemplo la altura o mejor dicho la pintura que sea del carácter tipo y ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte y aquí le vamos a dar otro parámetro que va a ser la altura así que ya le ponemos este parámetro y ahora vamos a comprobar por ejemplo que funciona le vamos a poner una altura de 2.50 y de 2.50 y vemos que funciona perfectamente así que ahora lo que vamos a crear va a ser dos tipos vamos a crear un nuevo tipo que va a ser un perfil de 100 por 150 así que ponemos aquí altura 150 y la altura 100 y ahora vamos a crear otro perfil que va a ser de 50 por 100 y aquí pues ya vemos los 50 y en este de anchura dejamos los 100 vamos a aplicar y ya lo tendremos entonces este ya también este perfil ya lo podremos guardar como 2 perfil cuadrado montantes y una cosa que podemos hacer en este perfil circular que habíamos hecho anteriormente pues es darle un parámetro a este radio así que le vamos a dar un parámetro y le vamos a decir que sea radio círculo tirante vamos a aceptar y lo vamos a volver a guardar vamos a poner una cota más pequeña esta cota es porque como tiene 8 milímetros este círculo es muy pequeño por eso vemos lo que es la cota la letra el texto de la cota tan grande que ya lo tendríamos ahora pues el siguiente paso sería crear la extrusión de los tubos genéricos así que para ello nos vamos a ir a vista interfaz de usuario archivos recientes vamos a crear una nueva familia y en este caso va a ser un modelo genérico métrico vamos a aceptar y ahora aquí ya tenemos las diferentes formas de extrusión barrido etc así que para crear este tubo horizontal nos iremos a las vistas frontal y ahora en nuestra vista frontal lo que colocaremos es nuestro perfil pero para ello vamos a irnos primero a nuestra vista izquierda nuestra vista frontal nuestra vista izquierda y vamos a crear un plano primero de referencia y vamos a crear este plano y vamos a ponerlo con unas cotas a esta cota le vamos a crear un parámetro que sea profundidad la dejamos que sea del tipo ejemplar y vamos a aceptar y ahora vamos a utilizar estas dos líneas para dibujar o crear nuestro barrido boceto de camino o mejor vamos a crear seleccionar el camino boceto pinchamos aquí y vamos a dibujar nuestro tabulamos y dibujamos el plano de referencia lo cerramos y ahora lo vamos a eliminar con este plano que sea este punto final lo vamos a hacer exactamente con el lado derecho vamos a aceptar y ahora ya nos pide que metamos el perfil entonces vamos a cargar el perfil para ello nos vamos a la familia que habíamos creado de perfil cuadrado montante y la vamos a cargar en este proyecto que es la familia número 3 que luego la pondremos un nombre vamos a dejar cargarlo perfecto seleccionar el perfil bueno se nos deja cargarlo escritorio nos vamos a donde tenemos guardado y sería no porque no y ahora aquí vemos que ya no lo ha no sé por qué antes no nos ha dejado cargarlo aquí pero bueno ya vemos que aquí lo tenemos entonces para este que va a ser el horizontal vamos a utilizar este que es más pequeño de 50% y le vamos a decir ok entonces ya tendríamos nuestro panel hecho y ahora si queréis podemos cambiarle las medidas para comprobar que todo funciona y vemos que funciona correctamente y este sería ya nuestro montante horizontal que si nos vamos a nuestra familia serían estos nuestro montante horizontal de aquí abajo ahora vamos a crear y este también ahora vamos a crear este de mayor tamaño que serían los montantes verticales así que vamos a hacer exactamente lo mismo pero antes vamos a guardar esta familia la vamos a guardar como la tercera y va a ser montante horizontal y vamos a guardar y ahora vamos a crear una nueva igual que hicimos anteriormente interfaz de usuario archivos recientes una nueva familia modelo genérico métrico y aquí pues la vamos a crear porque como este va a ser vertical nos vamos a ir al plano de planta a nivel de referencia y este va a ser donde dibujemos nuestro rectángulo y la manera luego de hacer el camino o el trayecto nos vamos a ir a frontal y vamos a crear igual que hicimos antes un plano de referencia y ahora en este plano vamos a crear nuestro barrido vamos a dar el boceto de camino seleccionamos pinchamos esta línea ponemos el candado y ahora vamos a establecer los límites como hicimos anteriormente alineamos tabulamos tabulamos para que nos coja lo que es el plano de referencia no el nivel de referencia y ahora aquí vemos que no tenemos nada así que vamos a cargarlo y vamos a hacerlo igual que hicimos anteriormente nos vamos a la familia clase familia y vamos a cargar perfil cuadrado vamos a abrir y ya aquí vemos en boceto que ya tenemos los dos perfiles y ahora en este caso vamos a coger el perfil de 100% 150% damos a ok si nos vamos aquí a nivel de referencia vemos que lo tenemos en esta posición ya lo único que nos faltaría sería colocar un parámetro tabulamos para coger el plano de referencia para definir la altura y damos que sea ejemplar y vamos a aceptar y ya esta familia vamos a ver si funciona vamos a ponerle que sea de 2 metros vemos que funciona así que ya podríamos guardarla no me estoy metiendo en nada con el tema de material pero todos estos materiales sería ahora el momento de ir poniéndolos como si fueran parámetros así que no me voy a meter para no perder más tiempo y que cada uno lo trabaje por su cuenta y ahora me voy a poner y lo vamos a guardar en clases familia este va a ser el número 4 y el número 4 que va a ser el montante vertical vamos a guardar y ya tendríamos nuestros dos aquí he visto que esta familia me la guarda en otra carpeta así que lo que quiero es guardar como familia y la voy a guardar en lugar de aquí en prueba la familia prueba que la tenía yo me la guarda en clases de familia 1-3 montante horizontal y ya la tengo también guardada así que ya tengo estas dos familias ahora el siguiente paso sería ya crear una pieza genérica que sería esta vamos a crear esta pieza genérica así que la manera de crearlo va a ser igual que hicimos anterior vista interfaz de usuario archivos recientes vamos a nueva modelo genérico métrico y esta va a ser una pieza nos venimos a la vista izquierda izquierda y este va a ser un modelo el cual no le vamos a poner parámetros porque va a ser fijo para todo no queremos modificar ni su altura ni la longitud ni los diámetros ni nada y si queremos modificarlo nos tendremos que venir a esta familia así que lo primero que podemos crear va a ser una extrusión y esta extrusión pues vamos a crear voy a crear mejor una línea voy a coger este plano le voy a poner un candado luego le voy a colocar 80 de altura mejor le voy a colocar por el modelo que hice anteriormente vi que con 120 funcionaba luego tenía aquí 80 luego bajábamos y ya terminábamos y ahora lo que vamos a hacer va a ser recortarlo estas medidas son las que yo tengo que he hecho anteriormente pero cada uno luego puede tener las que quiera entonces aquí ya le daríamos a aceptar y si nos vamos a nuestra vista en 3D vemos ya que nos ha creado nuestro modelo ¿qué tendríamos que modificar? pues lo que es la extrusión pero vamos a seguir creando nuestro modelo y para ello lo que quiero crear ahora sería un círculo que se da otra extrusión no vamos a ir a extrusión crear círculo y quiero dibujar un círculo en el centro entonces para eso me van a ayudar de unas líneas por ejemplo simbólicas y ahora aquí en el punto intermedio le voy a dar un diámetro de 25 estas líneas las puedo ya eliminar y doy a aceptar y ahora lo que quiero también es dibujar otro diámetro más pequeño entonces me voy a otra vez a crear extrusión vamos a dibujar unas líneas simbólicas otra vez para obtener el centro del del círculo y aquí voy a dibujar otro círculo pero en este caso va a ser de 15 borro esto borro esto y le voy a aceptar y ahora si me vamos a frontal es cuando vamos a empezar a trabajar el tema de de las extrusiones entonces en mi caso teniendo en cuenta el modelo que habíamos hecho anteriormente vamos a hacer esta extrusión que sería de 10 y de menos 10 vamos a aplicar luego el diámetro más pequeño le vamos a poner que fuera o que sea de 40 y menos 40 y ahora esta parte le vamos a poner que sea una extrusión positiva de 15 y 25 y ahora le vamos a hacer una simetría pinchamos esta parte simetría esta y la obtenemos en este lado le vamos a nuestra vista en 3D ahora ya lo único que nos quedaría sería unir este elemento junto con este entonces nos venimos aquí a unir simetría pinchamos un elemento otro y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo este elemento junto con este y este elemento junto con este vemos ya como nos ha creado nuestra pieza nos venimos asombreado y ya tendríamos nuestra pieza para los tirantes así que vamos a guardar esta familia sería la sería la número 5 y va a ser pieza tirantes porque esta pieza es donde van a ir sujetas los tirantes que dibujemos así que vamos a guardar y ahora la siguiente fase de nuestro proyecto va a ser dibujar ya la estructura de los tirantes así que nos vamos a archivos recientes nueva familia modelo genérico métrico abrir y nos vamos a nuestra vista alzado izquierda y ahora vamos a dibujar una serie de planos así que nos vamos a planos de referencia y vamos a dibujar unos planos en la parte superior y vamos a dibujar otros planos aquí en la parte izquierda y ahora algo importante primero irnos a la vista izquierda dibujarlo y en esta pieza si nos venimos izquierda y venimos aquí en anotar alineada esto sería de 80 vamos a crear otra y esta que sea de 120 entonces nuestro centro estaría en el 40 y aquí estaría en el 60 esto porque es importante porque ahora cuando estamos dibujando nuestra estructura de tirantes aquí estas cotas le tenemos que poner esto que sea de 60 pinchamos aquí y aquí le pondríamos que fuera de 60 y en esta cota le vamos a poner un candado para que me guarde siempre esa proporción y aquí en este lado le vamos a poner que sean de 40 así que nos vendríamos aquí y haríamos exactamente lo mismo pincharíamos en un eje y ahora cambiaríamos y pondríamos 40 y ahora tendríamos que hacer exactamente lo mismo para este lado entonces vamos a crear otros dos ejes de referencia y vamos a hacer exactamente lo mismo aquí que sea esto y aquí tabulamos nivel de referencia no sería el plano de referencia y exactamente igual entonces esta cota que sea de 60 y le ponemos el candado y ahora esta cota exactamente lo mismo pero que sea de 40 echamos en la cota y le ponemos el candado y ahora que vamos a crear pues van a ser unos parámetros que va a ser uno de profundidad y el otro va a ser de altura entonces nos vendríamos pincharíamos de un lado al otro y aquí de un extremo al otro extremo y a esto a este le pondríamos profundidad aquí si os equivocáis es muy normal así que no os preocupéis y lo único tenerlo en cuenta luego a la hora de volver a la familia y realizar los cambios oportunos y aquí en este sería altura os lo digo porque es fácil confundirse en función de las vistas con profundidad o con anchura esta sería la altura así que no tendríamos ningún problema y ahora lo que quiero es comprobarlo que funciona vamos a ver que la altura sea mejor de 2.500 la profundidad que sea de 2.000 vamos a aceptar y vemos cómo funciona correctamente y vamos a ponerlo más pequeño y ahora vamos a trabajar ¿cómo vamos a trabajar? pues nos vamos a traer la familia esta familia que hemos creado la vamos a cargar en la que estamos trabajando que sería la familia 6 vamos a aceptar y aquí no nos deja colocarlo pero bueno nos vendríamos a componente crear componente y vemos que no ¿eso a qué se debe? pues seguramente aquí tenemos siempre vertical esta pestaña que tenemos que quitar y vamos a aplicar y yo creo que con eso ya nos dejaría vamos familia 6 crear componente vemos que tampoco nos deja entonces ya lo otro que nos quedaría por corregir es se basa en plano de trabajo vamos a aplicar y la cargamos en el proyecto familia 6 estamos ahora sí que nos debería de dejar colocar en plano de trabajo y ahora ya damos vista izquierda pero yo lo que no sé es por qué nos aparece así seleccionamos vamos a seleccionar frontal posterior vamos a aceptar vamos a colocarla así en 2 y si nos vamos a nuestra vista izquierda ahora ya sí que lo tenemos vamos a girarlos girar ángulo 90 grados nos aparece que tenemos algún tipo de problema tirante la verdad es que no lo sé por qué vamos a borrarlos vamos a nuestra vista frontal ahora se nos dejan crear componente vamos a colocar así y ahora vamos a desplazar de este punto a ese le vamos a colocar ahora desplazar de este plano a este le vamos a colocar lo que yo no entiendo es por qué este no me debería de concordar ahí vamos por ejemplo a nuestra familia número 5 y vamos a seleccionar todo vamos a decirle girar mejor de aquí eliminar restricciones y ahora este elemento lo vamos a desplazar de este punto ahí luego vamos a nuestra vista frontal y lo vamos a cargar otra vez en nuestro proyecto familia 6 eliminar restricciones y si nos vamos a nuestra vista izquierda ahora ya sí que estaría de acuerdo vamos a desplazarlo y vamos a volver a traerlo alinear este plano con esta cara ponemos el candado alinear este plano con esta cara y ponemos el candado y ahora vamos a hacer lo mismo con estos dos ahora alinear sería este plano con esta cara ponemos el candado y este plano con esta cara pondríamos el candado y ahora exactamente igual este plano con esta cara y este plano con esta cara damos ok y ahora solo nos faltaría dibujar uno más crear componente vamos a nuestra vista izquierda y ya nos faltaría solo tabulamos plano de referencia con esta cara y este plano de referencia con esta cara y ahora nos faltaría si nos vamos a nuestra vista frontal que estuvieran en este plano así que pinchamos aquí vamos a hacer alineación múltiple y aquí en este punto centro y cogemos centro y cogemos y ahora exactamente igual en este punto en ese punto y ahora ya tendríamos todo lo único que nos faltaría vamos a ver algunas comprobaciones que todo funciona perfectamente antes de empezar con los tirantes vamos a aplicar y vemos que se mueve todo coherente ¿qué nos faltaría ahora? pues nos faltaría ya solo crear un un barrido que fuera de un punto al otro así que para ello vamos a crear un barrido un boceto de camino vamos a coger de ese punto a ese punto vamos a decirle aceptar y ahora aquí vemos que no tenemos ningún perfil así que vamos a cargar perfil nos vendríamos a donde debemos guardar el perfil que habíamos dibujado anteriormente de nuestro perfil circular que sería este vamos a abrir y ahora aquí ya tendríamos nuestro perfil vamos a aceptar y nos vamos a ir a nuestra vista en 3D vemos como está ¿qué sucede? que yo quiero que no se me crucen porque ahora dibujamos el siguiente vamos a crear el siguiente crear barrido boceto de camino voy a coger voy a coger este punto de intersección con este punto de intersección vamos a aceptar y aquí perfil circular vamos a comprobar que todo se mueve acuarentemente 2.000 1.500 vamos a aplicar vemos que funciona perfectamente y ya el único pero que tendríamos si vamos a sombreado es que aquí se produce esta intersección entonces esto tiene fácil solución que sería jugar con los desfases del perfil entonces vamos a jugar no sé qué desfase es vamos a poner 10 vemos que se sale a este le vamos a poner menos 10 y vemos que ya no se toca así que ya tendríamos nuestra tirantes hechos con sus parámetros vamos a guardarlo familia sería 6.0 o sea familia número 6 estructura o sea tirantes tirantes en la estructura vamos a guardar y ahora nos iríamos a crear la pieza importante de nuestro proyecto que era la que habíamos visto antes que era esta pieza vamos a crear de momento lo que es esta pieza entonces para eso igual que hicimos en los casos anteriores nos vamos a archivos recientes y vamos a crear una nueva familia que va a ser modelo genérico métrico y en esta familia nos vamos a ir en octados vamos a ir a frontal y en frontal aquí vamos a dibujarlo y en mi caso vamos a dibujar vamos a empezar por la extrusión así que vamos a coger las líneas vamos a coger esta línea vamos a ponerle el candado y ahora vamos a dibujar una que sea con un desfase entonces el desfase en mi caso lo he puesto de 15 vamos a dibujar un desfase aquí de 15 y luego ahora voy a coger esta línea también y lo voy a dibujar con un desfase en este caso en total serían 235 le vamos a poner le voy a poner un desfase 235 235 sería 700 1 1 2 punto 5 a este lado y a este entonces vamos a empezar a ir recortando para no juntarnos con muchas líneas y aquí y aquí y aquí y aquí vale y ahora voy a empezar con dibujando esta línea que sería vamos a dibujar un desfase de 7.5 y al otro y luego quiero dibujar uno de 40 a aquí aquí vamos a cortarlo esta ya la podemos borrar esta la podemos borrar y quiero cortar esta y ahora quiero estas partes o sea esta pieza que se repita en ambos lados entonces yo lo tengo con un espacio voy a dibujar voy a coger esta línea voy a dibujar esta línea pero quiero que se me dibuje a 55 ahí y ahí ahora quiero 15 estas medidas las he tomado yo de referencia después de haber hecho varias pruebas es decir vosotros las podéis tomar o dibujar otras o hacer cambios o como queráis ya me faltaría esto y este cortarlo ya está ya tendría la pieza llega lo que le vamos a dar a aceptar nos vamos a nuestra vista izquierda y en nuestra vista izquierda vamos a jugar igual que anteriormente hicimos con lo que es la extrusión le vamos a poner 50 y menos 50 y esta va a ser nuestra pieza vamos a vista 3D y esta sería nuestra pieza ahora que nos faltaría colocarle las gomas en las cuales va a servir para que los vidrios vayan sujetos así que nos vamos otra vez a nuestra vista izquierda no sería vista frontal y vamos a crear otra extrusión en este caso voy a dibujar un cuadrado y este elemento lo vamos a copiar de aquí a ahí copiar de este punto a ese y copiar este punto a ese le damos a aceptar nos vamos a nuestra vista izquierda y le vamos a dar diferentes cotas le vamos a dar la extrusión en este caso si el total era de 100 le vamos a dar una extrusión de 40 a un lado y menos 40 a otro para que sean 80 en total y ahora lo que sí quiero hacer para diferenciarlo de lo que hemos estado haciendo anteriormente si pinchamos le voy a dar un material voy a poner escribir material goma y damos a aceptar de momento lo vamos a dejar así que luego nos servirá para nuestro proyecto y esta familia ya la tendríamos entonces este anclaje ahora lo que nos faltaría sería colocarlo en nuestro angular que iría soldado a nuestro montante así que como hicimos anteriormente interfaz de usuario archivos recientes y nos vamos a crear un nuevo modelo genérico nueva familia que va a ser el modelo genérico métrico le haríamos a aceptar y en esta familia pues nos vamos a ir al alzado nos vamos a ir a frontal y lo vamos a dibujar en este cuadrante inferior derecha así que vamos a crear una extrusión vamos a coger las líneas tabulamos bueno cogemos esta línea tabulamos y vamos a dibujar aquí que haya una distancia de 20 luego aquí que haya otra distancia vamos a poner un poquito más grande en este 25 y en este de 25 también esta la vamos a borrar y ahora otra más en esta porque la distancia sea de 265 y ahora vamos a empezar a dibujar esta parte vamos a cortar este elemento este elemento así que este con este y este con este este con este y nos faltaría aquí un elemento que lo vamos a colocar por ejemplo vamos a colocar de 75 no vamos a colocar lo de 150 así más o menos nos podría valer este sería ya nuestro perfil vamos a nuestra vista izquierda y en nuestra vista izquierda le vamos a dar pues no sé vamos a darle de 40 y menos 40 de instrucción a lo mejor 80 menos 80 vamos a nuestra vista en 3D y este ya sería y ahora lo que vamos a hacer va a ser en esta parte superior traernos la pieza que habíamos generado anteriormente y colocarla aquí arriba así que nos podríamos ir a nivel de referencia y si nos vamos a la familia que habíamos creado anteriormente queda esta familia que le vamos a guardar y la vamos a guardar como clase de familia pieza giratoria vidrio vamos a guardar vamos a poner el 7 delante para mantener el orden y nos la vamos a llevar a nuestra familia número 8 que es del proyecto y ahora la vamos a colocar vamos a colocarla aquí en este punto por ejemplo vamos a alinearla este plano vemos que está alineado no le voy a poner el candado y vemos que ya estaría ahora que sucede vemos que hay un material si pinchamos lo que quiero ahora si pinchamos en este elemento y vamos a editar tipo vemos que tenemos el material goma así que vamos a traernos este parámetro a esta familia y vamos a hacer material goma vamos a aceptar vamos a aceptar y aceptar ¿qué más vamos a hacer? pues ahora lo que quiero es hacer esta herramienta de reflejar esta pieza en esta superficie inferior así que vamos a coger seleccionamos la pieza luego seleccionamos el plano de referencia y a ver no nos ha hecho nada vamos a frontal a ver reflejar nos dice que lo ha reflejado pero nosotros no lo vemos así que se elimina este vale nos va colocando en el mismo ese comando cuando no nos vamos a dibujar a ver si este nos deja pues vamos a colocarlo vamos a crear otra vez el comando un componente no nos ha dejado reflejarlo no sé por qué crear componente no nos vemos a ver si ahora vamos a girar tampoco nos deja y después de probar varias veces la solución que he encontrado que pasa muy a menudo es si pinchamos en este elemento y vamos a editar familia lo que nos ha pasado muchas veces es que tenemos aquí en siempre vertical lo tenemos con la pestaña así que hay que quitarlo y luego poner en se basa en plano de trabajo vamos a aplicar lo vamos a cargar en el proyecto familia 8 todavía no le hemos puesto nombre sobre escribimos y si nos vamos a la vista frontal y seleccionamos el elemento y reflejamos el dibujo con un eje que va a ser punto intermedio vemos que ya no lo hace nos dice que no está en la cara del aficion y que protege la asociación con el aficion decimos que vale y ahora el siguiente paso va a ser pues si nos vamos a nuestra vista nivel de referencia vamos a hacer que este elemento gire si pinchamos y nos vamos a anotar y vamos a angular como es un elemento totalmente separado del angular pues podemos pinchar un angular este elemento tabulamos y cuando tengamos esta línea pinchamos ahora este elemento es de cero pero si pinchamos en este elemento lo hacemos giro vidrio le damos un parámetro y una vez que le muete un parámetro vamos a cambiarlo por ejemplo le vamos a poner 10 grados vemos como gira vamos a poner la escala más pequeña para que no se vea tanto y este es el giro superior vemos que el de abajo si nos vamos a nuestra vista en 3D tenemos aquí anteriormente que tenemos dos copiados ese es el que nos interesa y este lo podemos borrar vemos que el de abajo no ha girado entonces el de abajo vamos a girarlo también pero antes yo lo que quiero es saber el límite para que esta superficie no se me salga de lo que es nuestro angular así que vemos que aquí llega más o menos al máximo si pusiéramos por ejemplo en lugar de 10 que fueran 12 grados vemos aquí ya que tocaría y aquí ya empezaría a salirse entonces voy a colocar que mi límite como máximo sean 10 y para eso voy a crear un nuevo parámetro que va a ser el giro vidrio real que va a ser tipo ángulo tipo y voy a crear otro nuevo giro vidrio en lugar de longitud voy a poner angular de ángulo voy a colocar ejemplar de hecho voy a colocar los dos que son ejemplares y eso es porque vamos a meter aquí una fórmula entonces vamos a meter una fórmula del tipo if y os acordáis era if agregamos paréntesis lo primero era colocar el valor que queremos modificar entonces va a ser giro vidrio real y este valor que sea cuando sea mayor de 10 grados queremos que su valor sea 10 grados y cuando sea menor de 10 grados le vamos a dar otra condición if abro paréntesis giro vidrio real que sea menor que 10 grados no menor que 0 por si tenemos algún ángulo negativo que sea 0 y si no cuando no sea ni mayor de 10 grados que sea 10 y cuando sea menor de 0 que sea 0 y ya nos quedaría pues que sea su valor real entonces sería giro vidrio real y ahora cierro con doble paréntesis y vemos que ya no la coloca entonces ahora aquí por ejemplo si coloco 15 y doy a aplicar vemos que nos gira pero este se mantiene en 10 entonces doy a aceptar y a este parámetro o a esto mejor dicho en lugar de vidrio giro real lo que le tengo que dar es la condición de la fórmula que acabamos de meter y vemos que ya nos ha puesto el límite y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo este elemento superior lo vamos a ocultar y ahora con este elemento le vamos a poner lo que es una cota angular entonces sería de aquí lo que es la línea de referencia el primer referencia le damos tabular y cogemos esta línea y vemos que es 0,0 que no nos preocupe y ahora con esta le vamos aquí y le vamos a dar también la condición de if y vemos que giran y giran los dos con el mismo ángulo entonces ya tendríamos nuestro anclaje del vidrio que vamos a guardar esta familia va a ser la familia número 8 va a ser anclaje vidrio vamos a ir a guardar y ya tendríamos todas las familias que habíamos visto al principio esta la voy a borrar que ya no me haría falta y ahora ya sí que vamos a crear esta familia de muro cortina entonces para ello antes nos vamos a ir a antes de crear esta que va a ser la que creamos con el cristal nos vamos a ir antes a crear o a vista interfaz de usuario y vamos a crear un modelo genérico antes de crear la del vidrio vamos a crear un modelo genérico en el cual vamos a subir todos los montantes y todas las piezas que hemos ido generando vamos a modelo genérico métrico vamos a abrir y aquí en nivel de referencia que sería este vamos a crear un plano de referencia a este plano le vamos a poner unas cota que va a ser esta cota va a ser la profundidad vamos a poner que se hace ampliar y ahora le vamos a poner otro plano si nos vamos a nuestra vista frontal le vamos a poner otro plano aquí puede influir que pongamos el plano a la izquierda o a la derecha según como lo habíamos hecho anteriormente yo no me acuerdo muy bien así que me parece que fue a la izquierda voy a poner aquí el plano a la izquierda y aquí vamos a crear dos parámetros uno que va a ser la anchura y ahora vamos a crear otro plano de referencia que nos va a delimitar la altura ahora si nos vamos a nuestra vista en 3D vemos que no tenemos nada pero vamos a ir a frontal lo que vamos a empezar ya va a ser a dibujar nuestra nuestras diferentes partes entonces vamos a cargarnos las diferentes familias que hemos hecho anteriormente en la carpeta donde las hemos ido guardando y en mi caso era perfil montantes cuadrados montante horizontal montante horizontal montante vertical pieza de tirantes pieza de tirantes tirantes en la estructura y anclaje de vidrio estas cuatro partes las vamos a abrir y las vamos a cargar en esta familia así que ahora el siguiente paso sería ir colocando cada uno de nuestros componentes en nuestra estructura así que lo lo principal porque si ahora vamos a crear componente por ejemplo montante horizontal vemos que no nos dejaría lo principal sería irnos a nivel de referencia y vamos a empezar después de varias pruebas en lugar de montante horizontal anclaje de vidrio y le vamos a rotar y vamos a crear cuatro dos tres y cuatro voy a poner así y este lo voy a mover también hacia la izquierda para que así no se me solapen porque si no luego muchas veces a la hora de colocarlo en los ejes se me va solapando y luego no no se ve nada así que aquí es importante ir colocando los candados y ahora voy a ir voy a hacer solo un momento este y en este plano este me da la vista izquierda aquí estaría colocado y me doy a mi vista frontal y vemos que tenemos dos entonces ahora lo que voy a hacer va a ser llevármelos de ese plano a tabulamos ahí y ahí también eso es y ahora ya vamos a terminarlo que es muy importante que vayáis siendo organizados porque si no se os solapa y llega un momento en el que no sabéis los que tenéis voy a decidir que ya tendríamos nivel de referencia nivel de mi vista y vemos ahora vamos a hacer los cambios por ejemplo si esto fuera vemos que y anchura 1700 ahora vamos a continuar y voy a dibujar los montantes verticales así que crear componente anclaje vidrio montante vertical y voy a dibujar uno aquí otro ahí otro ahí y otro ahí y ahora vamos a hacer igual que antes vamos aquí a llevárnoslo estos dos vamos a coger este eje llevárnoslo ahí vamos a nuestra vista y ya está colocado lo único que ahora tendríamos que establecer la altura seleccionamos uno seleccionar en todo el proyecto seleccionamos los cuatro y aquí en altura vamos a colocar la altura que hemos establecido del proyecto vemos que ya sube y ya tendríamos ahora el siguiente paso sería colocar nuestros montantes horizontales en las cuatro secciones así que vamos a crear componente voy a empezar con horizontales y vamos a crear estos y ahora ir paso a paso porque si no nos va a pasar igual que antes o sea nos pasaría que se nos solaparía y nos perderíamos y ahora esto le vamos a dar una profundidad si le damos si le damos la profundidad vemos que se nos iría entonces en lugar de jugar con los parámetros voy a dejar con ninguno y como tiene estas barras lo que vamos a hacer va a ser directamente llevarlo a esa cara y ponerle el candado y exactamente lo mismo aquí y le ponemos el candado y con este vamos a hacer exactamente lo mismo aquí con el candado y ahí con el candado nos vamos a nuestra vista y vemos que ya tenemos los inferiores así que ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar los superiores vemos aquí que tenemos este que es más pequeño así que vamos a colocarlos con este eje 10 vemos que tiene 2 si quisiéramos que esto llegara así aquí no tenemos una línea intermedia entonces la manera sería editar familia y en nuestra vista por ejemplo este plano aquí le colocaríamos que es referencia prioritaria aplicar lo cargaríamos en el proyecto familia 10 sobreescribir y ahora cuando nos vamos a la izquierda y queremos alinear con este plano vemos aquí que ya nos aparece cerramos de ahí y cerramos ahora este lo llevaríamos aquí al límite cerramos el candado y lo llevaríamos también ahí al límite y cerramos ahora haríamos esto con el otro nos vamos a nuestra vista y ya solo nos faltaría colocarlo en nuestra vista frontal colocarlo con este eje entonces este con este eje colocamos y lo colocamos nos vamos otra vez a nuestra vista y ya tendríamos vamos a comprobar que al momento todo va bien así que vamos a modificarlo dos mil ochocientos vemos que funciona esto no funciona tanto si no lo vamos a frontal posterior tenemos que alinear este eje con este montante y con este esto es importante que lo vayamos haciendo y lo vayamos comprobando poco a poco que todo va concordando porque si no luego se nos empiezan a solapar y es un poco caótico ¿qué nos faltaría ahora? pues estos montantes aquí así que vamos a crear otra vez montantes horizontales en este caso voy a crear uno ahí y otro ahí y uno ahí y otro ahí así que por un momento voy a solo alinear este lo que voy a hacer va a ser alinearlo esta cara con esta tengo que sí que me elimina la restricción y le pongo esa nueva y ahora me la llevo a ese punto le pongo el candado y hago lo mismo para este punto y le pongo ahí el candado voy a hacer exactamente lo mismo para este alinear alinear restricciones y le pongo esa nueva y ahora aquí esta me la voy a llevar ahí le pongo el candado y de aquí me la llevo ahí y le pongo también el candado voy a ver cuáles he colocado han sido las dos inferiores así que me da mi vista frontal y estas las voy a colocar con respecto a este plano esta y esta y otra vez a mi referencia y ahora la voy a colocar esta con esa y este plano con este ahora pincharía y voy a llevarlas y arrastrarlas a los puntos y cierro el candado y ahora exactamente lo mismo con este para terminar como veríamos sigamos ahí y cerramos el candado y aquí lo movemos y cerramos ahí también el candado nos vamos a nuestra vista vemos que ya estaría todo podemos poner el sombreado para que veáis y ahora vamos a hacer pues la última prueba de que todo funciona vamos a aplicar y vemos que la estructura funciona perfectamente que nos faltaría ya pues ahora nos faltaría colocar nuestros tirantes componente un plaje vidrio montante tirantes la estructura me vengo aquí montaría uno y aquí la estructura me vendría a este plano y sería ese el punto intermedio voy a aceptar y aquí exactamente lo mismo tabulamos hasta que cojamos el eje punto intermedio y le pongo el candado ahora me voy a mi vista izquierda y aquí en estas no más aparecen las flechitas que nos aparecían entonces lo que tenemos que hacer es meditar tipo altura y profundidad pues en altura le vamos a dar la altura de nuestro proyecto y profundidad le vamos a dar la profundidad le vamos a aceptar y que sucede que vemos como se nos va esto de momento lo vamos a arreglar con un pequeño desfase le vamos a poner 20 y el otro vamos el de atrás también le vamos a poner un pequeño desfase de 20 a lo mejor vamos a ponerle 40 50 ahí y este un desfase de 50 entonces el inicio ya lo tenemos bien ahora que nos quedaría pues de momento sería desplazarlo entonces vamos a pinchar en uno y lo vamos a desplazar mejor dicho vamos a llevárnoslo de esta aquí y le ponemos el candado y de aquí a aquí y le ponemos el candado nuestra vista izquierda ya tendríamos ahora lo que tendremos que hacer es trabajar lo que es la altura y la anchura entonces vamos a crear dos nuevos parámetros un nuevo parámetro que va a ser altura estructura tirantes tirantes tiene que ser ejemplar para introducir una fórmula que va a ser la altura menos 200 y luego vamos a crear otro nuevo que va a ser la profundidad estructura tirantes que sea ejemplar también y va a ser la profundidad normal menos 200 en el momento he puesto 200 a ojo para ver cómo funcionaría editar tipo vemos que de altura sería más vamos a colocar 100 y de profundidad vamos a poner 250 la altura sería perfecta vamos a colocar de profundidad 300 vemos que ya está perfecto entonces ya nos llegamos a nuestra vista y vamos a hacer algunos cambios para ver si todo funciona en altura vamos a poner 2000 en anchura vamos a poner 1500 y en profundidad otros 1500 vamos a aplicar y vemos cómo funciona vamos a poner de anchura 2000 para que sea un elemento cuadrado y vemos que está bien así que vamos a guardar esta familia va a ser la familia 9 y va a ser estructura de metal y con esta como veis tenemos estos parámetros pero nos falta traer un parámetro que es el de esta familia editar tipo material goma nos falta este giro vidrio real vamos a crear un parámetro que lo vamos a llamar giro vidrio real que sea ejemplar aceptar para que luego en la siguiente familia nos permita mover el giro entonces ahora aquí ya en esta familia vemos como lo tenemos y podemos girarlo por ejemplo a 8 grados vamos a aplicar y vemos cómo gira muy bien pues vamos a guardarla y ahora vamos a crear otra nueva familia nos iríamos a vista y vamos a crear ya la familia con la estructura y el vidrio nos iríamos a nuevas y en este caso nos vamos a ir a la familia de modelo genérico basado en patrón muro cortina basado en patrón este sería ya vimos aquí cómo podemos cambiar las mallas si pinchamos aquí en la estructura de malla hemos cogido la de rectángulo podríamos cambiarla la vamos a dejar así y lo primero que vamos a hacer va a ser traernos la familia que hemos creado la vamos a traer aquí así que vamos a cargarla en el proyecto que sería la familia número 11 y esto sería lo que nos permitiría lo que pasa que a mí me gustaría trabajar en otro plano de trabajo y para ello nos tenemos que ir a nuestra familia y como nos ha pasado muchas ocasiones quitar esto de siempre vertical y hacer clic en se basa en plano de trabajo vamos a aplicar lo voy a guardar y lo voy a cargar otra vez de nuevo en mi proyecto familia 11 y ahora lo que ha cambiado es cuando creo componente me aparece esta pestaña y la puedo colocar en plano de trabajo así que pincharíamos seleccionar pincharía a lo mejor ese plano de trabajo y vemos que ese no me valdría entonces pincharía otro plano de trabajo seleccionar este plano de trabajo y vemos que ya nos deja y ahora seleccionaríamos un punto ¿qué tendríamos que hacer ahora? pues establecer los parámetros para ello vamos a crear unas anotaciones unos parámetros de la distancia de cada uno de estos cuadrados nos sigamos a anotaciones alinear definiríamos muy importante el plano de trabajo punto de colocación a ver me va a salir modificar medir definir colocar definir a ver otra vez alinear definir el plano de trabajo línea de referencia aquí no sé por qué razón no me aparece seleccionar pero bueno yo me iría a esta línea de referencia este sería el plano y me iría a los dos puntos y lo seleccionaría y ahora estas dos medidas una la voy a tomar como altura en este caso esta va a ser anchura y que sea ejemplar y parámetro de informe porque me la va a definir en el proyecto y con esta haría exactamente lo mismo pero va a ser altura altura ejemplar y parámetro de informe ahora esta voy a traer estos parámetros este de altura pues va a ser el de altura vemos como sube este de anchura va a ser el de anchura el de profundidad voy a crear aquí un nuevo parámetro que sea profundidad que sea ejemplar y ya solo nos faltaría hacer el giro del vidrio que voy a crear otro parámetro que también sea giro del vidrio así que ya tendríamos nuestra estructura y ahora el siguiente paso ya sería la creación de nuestro vidrio para crear nuestro vidrio de la manera más sencilla en lugar de crear fórmulas o cualquier cosa es hacerlo mediante puntos y como se hace mediante puntos pues van a tener una estructura alámbrica esto es un poco tedioso a la hora de mirarlo voy a seleccionar un punto para moverlo y vamos a ir cogiendo esta estructura con la superior de la estructura de la izquierda lo vais a ver como lo hacemos que es más sencillo colocaría un punto en esta línea que sería la goma que habíamos dibujado anteriormente un punto intermedio aquí y ahora dibujaría uno en la goma superior en este lado dibujaré estos dos puntos ahora seleccionaría estos dos puntos y crearía una línea que fuera referente y en esa línea referente iba a dibujar un punto intermedio y este punto intermedio que se vea siempre y aquí lo voy a colocar en el 05 entonces este punto me va a formar un cristal si venimos aquí sombreado me va a formar un cristal con este de arriba entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el caso anterior con este de arriba me voy a estructura alámbrica y voy a dibujar los puntos intermedios este sería un punto intermedio y el punto superior sería ahí ahora seleccionaría los dos puntos control cogemos crear la recta diría que es referente y colocaría un punto y ese punto que se vea siempre y que esté en el 0.5 vamos a aplicar entonces este elemento ya se me juntaría zona superior con este voy a coger este punto y este punto y voy a crear una línea que esa línea va a ser referente y va a ser la que me delimite esto lo hemos hecho aquí pero lo deberíamos de haber hecho en esta cara y luego hacerlo en esta cara de aquí para tener nuestro vidrio cerrado entonces lo que voy a hacer va a ser dibujarlo otra vez de nuevo en esta y luego una vez ya que lo tenga dibujado voy a cortar el vídeo y voy a os voy a enseñar ya el resultado entonces vuelvo otra vez a estructura alámbrica sería este punto con uno de aquí que no se vería entonces por eso pongo estructura alámbrica y me vendría aquí ese punto sería uno y ahora aquí punto intermedio sería el otro me vendría punto más punto dibujaría una línea que sería línea referente y ahora en esta línea referente dibujaría un punto intermedio que va a ser mi punto que me delimite el cristal que se vea siempre y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con esta zona oculta va a ser entre esta superficie aquí un punto y el otro superior así que vamos con ello como veis es complicado pero bueno voy a echarle un poquillo de imaginación y ahí tenemos el otro sería un punto este sería otro una línea que sea referente y ahora un punto intermedio creamos aquí y le decimos que se vea siempre ya tendríamos ahora vamos a dibujar ya tendríamos estos dos puntos de nuestro cristal aquí el inferior y aquí superior así que ahora vamos a hacerlo como lo hicimos aquí pero por el lado inferior bueno pues ya he dibujado los puntos así que ahora la manera más sencilla de trabajar sería seleccionar cada uno de los puntos vamos a empezar un punto vamos a seleccionar primero este punto vamos a ponerlo que se vea siempre seleccionamos este punto que se vea los puntos medios control lo añadimos ahora seleccionamos este y ya por último seleccionaríamos este de aquí y aquí en nuestras gafas vamos a aislar el elemento entonces ya podemos trabajar con nuestros cuatro puntos y vidrio así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear unas líneas no es que está fuera del plano nos da exactamente igual vamos a hacer exactamente lo mismo con estas dos que se alinea referente esta y esta que se alinea referente esta y esta otra línea y que sea línea referente y ahora lo que queremos es que los vidrios se solapen un poco entonces ese solapamiento lo podemos conseguir si queramos una línea de referencia y cogemos este punto y mantenemos la misma trayectoria continuamos esta línea y cogemos un punto un punto en esta trayectoria y luego en esta y vemos sería este punto lo vamos a hacer que sea línea referente y aquí al final le vamos a dibujar un punto y este punto le vamos a poner que sea siempre y ahora vamos a definir un parámetro vamos a definir un plano tabulamos ese plano de este punto a este y este va a ser el parámetro que se defina la extensión del cristal vamos a ejemplar aceptamos ahora vamos a comprobar que ese punto se mueve vamos a poner a lo mejor de 25 milímetros vamos a poner más grande de 50 o 10 voy a reducir la escala del texto vemos y vemos como se mantiene y estos puntos van a ser los que nos sirvan para definir nuestro cristal entonces esto lo vamos a hacer ahora igual que lo hicimos para este lado colocar en cara a ver lo hicimos ahí vamos a intentar ahora con este entonces aquí que sea línea referente colocamos un punto este punto que sea siempre y vamos a definir esto es nuestro plano sería este este punto a este ahora con esto le vamos a dar la extensión de cristal perfecto esto también funciona vamos a crear vamos a crear otro aquí desde el punto que sea línea referente vamos a colocar nuestro punto vamos a definir el plano y ahora desde este punto a este vamos a poner que siempre se vea el plano y este parámetro esta cota le vamos a dar el parámetro de extensión cristal vemos como extensiona perfectamente y a eso nos faltaría este último punto crear línea para cara de referencia vamos a poner esta línea no sé por qué nos ha dado esta recta más molestia que las anteriores no siempre y ahora cota definir plano de trabajo seleccionamos los dos puntos y ahora con esta cota le vamos a dar la extensión de cristal vamos a ver que todo está correctamente vemos que no forman un plano pero eso es debido a que los puntos no forman el plano y ahora vamos a volver a hacer lo que hicimos anteriormente cogemos los cuatro puntos que acabamos de dibujar con su extensión y los vamos a aislar voy a hacer voy a hacer un cambio para ver que funciona la extensión de cristal voy a poner 50 y veo como todo funciona bien y ahora es igual que hicimos anteriormente vamos a crear líneas que sean referentes vamos a crear otra línea que sea referente muy importante que tengamos los planos de líneas referentes para que podamos trabajar más sencillamente y modificarlos sin que luego tengamos problemas en un futuro ya que tengamos este rectángulo nos vamos a crear forma forma sólida creamos un sólido y ahora en el sólido pues le vamos a crear que sea este elemento vemos como nos lo ha formado si creamos cero vamos a aplicar yo creo que voy a dar aquí 25 también para que vaya hacia abajo vale y le voy a dar un material material le voy a poner parámetros para que lo pudiera cambiar en el proyecto aquí podemos aceptar y ahora pues aquí le voy a dar el que viene por defecto y ahora es cuando viene la verdad en el que establecemos toda la estructura como veis el vidrio funciona perfectamente vemos que tiene una zona de solape le podríamos dar por ejemplo le vamos a dar una extensión de 100 tenemos que aceptar que está fuera de alergia le decimos estupendo y vemos aquí que el giro del vidrio no se corresponde entonces eso es debido a que tenemos que jugar un poco con los giros un giro de ocho grados es mucho vamos a darle un giro de dos un giro de tres no creo que no hace nada entonces me voy a ir a mi anterior familia estructural pincho en el elemento voy a ver giro vidrio real y otra vez este elemento es debido a que cuando he creado el parámetro pero no me lo había traído ahora ahora lo cargo en el proyecto familia 11 y esto debería de girar vamos a dejar a Revit que piense un poco vemos que ya funciona perfectamente vemos aquí que también funciona perfectamente luego podríamos jugar con el espesor del vidrio nuestros paneles aquí no se cortan sino que solo se cruzan aquí funciona también así que ya nuestro vidrio estaría hecho lo único haber trabajado el tema de materiales lo vamos a guardar le voy a poner familia 10 que sería panel muro cortina le vamos a dar guardar como veis la extensión llega podemos hacerlo más grande y ya para terminar lo voy a guardar y para terminar nos iríamos a vista y vamos a crear la última familia que sea nueva masa conceptual una masa métrica y en esta masa métrica pues vamos a hacer algo muy sencillo vamos a hacer una línea en esta línea vamos a crear una forma sólida y ahora con esta forma sólida la vamos a dividir vamos a poner menos panel vamos a poner cinco o incluso cuatro paneles y ahora nuestro panel muro cortina nos lo vamos a traer aquí al proyecto cargarán el proyecto sería la última familia familia 12 ya estaría cargado y ahora vemos que está sin patrón nuestra superficie vamos bajando y vemos que está 10 panel muro cortina pinchamos y ahora Revit nos va a generar esta superficie con el muro cortina que hemos diseñado vemos que tarda poco porque no son una gran superficie y no son de la familia de modelo genérico adaptativos esto trabaja más rápido y ahora ya puedes ver el buen resultado que hemos obtenido de nuestros paneles nuestros tirantes los montantes verticales horizontales lo bien que trabaja y luego aquí os voy a enseñar nuestro elemento lo bien que está esto esto puede ser este elemento este elemento debe ser que cuando lo hemos dibujado hemos puesto más de uno que se hayan solapado entonces por eso se ve estos dos tipos pero bueno sería ya modificarlo es curioso porque vamos a ver en la estructura aquí en la estructura se ve que solo un elemento un plazo de vidrio vamos a ver ocultar no sé a qué es debido eso no debería de hacerlo no debería de hacerlo y debería de ser todo homogéneo me estoy imaginando que a lo mejor puede ser debido a ver vamos a cambiar algún parámetro si ponemos editar tipo material hidriótico de construcción me estoy suponiendo que puede que fuera muro cortina con la algún problema que hemos tenido con la extensión parámetro por defecto por defecto voy a poner a lo mejor de extensión 50 aplicar lo voy a cargar en el proyecto familia 12 no sigue igual bueno no sé por qué es debido a a lo mejor son por las gomas que hemos dibujado que las gomas a lo mejor no giran o no sé os lo dejo a vosotros que investiguéis porque nos ha salido este anclaje así de ese tipo y como veis tenemos aquí un elemento que sería este vidrio que sobresale un poco que lo tenemos totalmente controlado y si nos vamos a otra vista ya empieza a ir esto un poco más lento voy a poner colores coherentes veis como el vidrio llegaría hasta ahí y en el siguiente panel el vidrio llegaría hasta ahí que veo así vemos aquí como en este panel no hemos cambiado el vidrio y el vidrio sobresale un poco luego veo aquí algún problema con este tipo de panel que no sé por qué pero vemos que nos corta eso sería otra cosa que deberíamos de revisar pero bueno como veis la idea es esta el concepto vemos aquí no sé por qué este panel llega hasta tan abajo y deberíamos de revisarlo pero la idea ya la tenemos y como veis los resultados son bastante bastante buenos el panel queda muy abajo en fin bueno pues espero que os haya servido este vídeo haceros una recapitulación de cómo hemos hecho el panel nuevo cortina con el tema de los vidrios cómo hicimos el vidrio por puntos cómo nos traemos la estructura cómo creamos los tirantes el desfase para esta unión los perfiles que creamos para cada uno de los montantes cómo le dimos el giro a esta pieza para luego establecer el vidrio el anclaje etcétera etcétera me parece que el resultado ha sido bastante bueno como todo se puede mejorar pero la idea que es lo que quería expresar yo creo que ha estado realizada ha estado bastante bien realizada así que nada os invito a otros vídeos y muchas gracias hasta luego